La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así es Y te voy a enseñar una cosa, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Verdad? Mira el 32 Versículo 32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos Eso no pasó en la historia Cuando vinieron los conquistadores Vinieron los conquistadores, los españoles, ¿verdad? Los quitaron los hijos y las hijas de los otros Eso pasó en la historia, ¿verdad? Eso fue un castigo de Dios Te voy a mandar a otra persona, a otra nación Para que vengas te quitan los hijos Porque no me estás haciendo caso a mí Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos Y tus ojos lo verán Y desfallecerán por ellos todo el día Y no habrá fuerza en tu madre Porque a ese tiempo, como ahora Si ellos vienen, como el gobierno dice Yo no me gusta como tú estás creyendo en tu hija Ellos te lo pueden quitar Es la misma cosa atrás A veces al tiempo se los quitaron los hijos Y nosotros no tenían la fuerza Para recogerlos para atrás Traerlos para atrás, ¿verdad? Es una maldición, dame 48 Versículo 48 Servirá por tanto a tus enemigos Y mira, esta es la Biblia Está diciendo que Dios dijo Que nosotros tenemos enemigos Ahora tú vas a servir otra gente Que él lo llama enemigos a nosotros ¿Qué es eso? A lot of people don't even realize I've called her, she hasn't responded I've called her more than a few times With the Zulu nation, I'm like What the hell is this? I know nobody know what I'm talking about You'll leave me on the island by myself I don't know what the hell Bishop's talking about That's what y'all do Then after class Yeah, I knew what you were talking about I just don't want to be caught out there What the hell is this? Get on my damn nerves So, read that again Servirá por tanto a tus enemigos Que enviaré y obá contra ti Con hambre y con sed So, la comida, la bebida Tenemos que ir para otra nación Por nosotros no controlamos el producto Y con desnudes Y con papeles, toda la cosa La ropa que nosotros tenemos Lo que necesitamos La educación, religión, el lenguaje Tenemos que ir para otra nación Porque nosotros no lo controlamos ¿Verdad? Como el lenguaje El lenguaje español Que usted está hablando ahora Nosotros no estábamos hablando español Cuando vinieron a los españoles Eso no fue el lenguaje de los otros Así es Ellos lo esforzaron a los otros ¿Verdad? Si o si o no ¿Verdad? Eso es Pero aprendimos eso A la nación que vinieron contra vosotros Ahora ¿Qué es lo que les quiere Grita a los otros? Me repite Arrepentirnos Arrepentirnos Porque eso es lo que estamos enseñando aquí Que ustedes Nosotros somos De la nación de Israel Dios quiere que nosotros Lo arrepienta Pero acosé Como dice la Biblia Porque a veces En la iglesia Yo no sé como tú En la iglesia Dice Mira tú tienes que tener fe A Cristo A Dios Y lo ames Y ya verdad Pero en la Biblia Pero en la Biblia Si tú tienes que tener fe Pero también tienes que guardar Los mandamientos de él Desde el libro de Hechos Capítulo 3 Versículo 19 Así que Arrepentiós Y convertiós Para que sean borrados Vuestros pecados Dios que te arrepienta Cámbiate como tú te crees Todas las maldades que tú estás haciendo Para y cámbiate Pero la cosa es A veces no sabemos Que es lo que es pecado Si yo te pregunto a ti Que es pecado De acuerdo a ti Que es pecado No sabes marita No sabes Te voy a leer lo que es pecado Acuérdate de la Biblia Porque en la iglesia En este pueblo Dicen que el pecado Es una cosa mala Pero cualquier cosa puede ser mala Vamos a ver lo que dice Dios El libro de 1 Juan Capítulo 3 Versículo 4 Todo aquel Que comete pecado Imprime también La ley Pues el pecado Es infracción De la ley La infracción Rompiendo No guardando Los mandamientos de Dios Eso es pecado Verdad Ahora mira Te voy a dar Algunos mandamientos Que a lo mejor tú no sabías Tú sabías Porque yo creo que Tú tienes un traje Tú sabes que es una ley Acuérdate de la Biblia Que la mujer tiene que mantenerse con Falta y traje No pantalones ¿Verdad? Tú todo eso ¿Verdad? Dame eso El libro de 1 Juan Capítulo 2 Versículo 5 No vestirá la mujer Traje de hombre Ni el hombre Vestirá ropa de mujer Porque abonación Es el Dios Cualquiera que esto hace Tú sabes Atrás Atrás La abuelita de nosotros No se ponían pantalón Eso siempre era del hombre Al tiempo Prendimos eso Perseguimos a los europeos Ellos se ponieron los pantalones Y perseguimos a ellos Las mujeres de los otros Ahora se ponen los pantalones Como ellos Pero Dios dijo Es una abominación Eso diga No haga eso No te puedes poner pantalones Eso Falta y traje ¿Verdad? Dame esto Los franjas El libro de números Capítulo 15 Versículo 31 ¿Usted recuerda? Los franjas Tú sabes Como los indios Que llamamos los hijos Los incas Los mayas Siempre tenían la ropa Los franjas ¿Verdad? La ropa Es un mandamiento de Dios Por eso tú ves nosotros Que tenemos esto Esto es un mandamiento Números Capítulo 15 Versículo 38 Habla a los hijos de Israel Y dile Que se hagan franjas En los bordes De sus vestidos Por sus generaciones Y pongan en cada franja De los bordes Un corón de azul Eso es un mandamiento Por las generaciones Siempre Porque Cristo Siempre lo tenía Cuando tú lees Cristo tenía franja Es un mandamiento ¿Verdad? Dame la comida ¿A ti te gusta Comer Cerdo Camarón Peinito Eso ¿Verdad? Chuleta Acuerda de la Biblia No se puede estar comiendo eso Estoy sellando esas cosas aquí Se parece que hay cosas chiquitas Pero para Dios es grande Porque esos son animales Que son sucios El libro de Levítico Capítulo 11 Versículo 7 7 También El cerdo ¿Por qué tiene El cerdo? ¿Por qué tiene Pezuñas Y es de pezuñas hendidas Pero no rumia Lo tendrás por inmundo? Porque Tú sabes como es la vaca Los pies ¿Verdad? Los pies de la vaca Los tiene así ¿Verdad? Como abiertos Como el lechón Pero está diciendo El lechón es diferente Porque Estoy usando como la vaca La vaca es una cosa limpia Nosotros podemos comer La re ¿Verdad? Como la vaca La vaca tiene más Tiene más que un estómago Tiene como cuatro Entonces cuando está comiendo Se lo come Va por un estómago Se sube Va para el otro estómago Se lo limpia El lechón Es un animal bien sucio El lechón Puede comer cualquier cosa Ni el lechón Ni suda El lechón ni suda Como los otros Todas esas bacterias Están encima de él Esto está diciendo Es una cosa bien sucia De la manera Los camarones Y eso Versículo nueve Esto comer es De todos los animales Que viven en las aguas Todo lo Lo que tiene Aletas Y escamas En las aguas del mar Eso tiene que tener Aletas Y escamas ¿Verdad? Hay alguno pescado Que no tiene ninguno ¿Verdad? No tiene los dos Como el Que un pescado Porque algunos pescado Porque mira El camarón La langosta Esos son como cucarachas Eso no se puede estar comiendo O sea hay pescado que se puede comer Y hay comida que no se puede comer ¿Entiendes hermanita? Ok Ahora te voy a dar Porque yo sé que tú te vas ahora Yo ok Ok dame Mateo 19 16 Te voy a dar uno Y en el proyecto mi hermana Tenemos la dirección Tenemos un número Tenemos una escuela Tenemos también Este clase en español Diferentes tópicos en la Biblia Que lo puedes ver Leerlo Si tienes cualquier pregunta Por favor llama O lo puedes visitar Es el libro de San Mateo Capítulo 19 Versículo 16 Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno Que bien haré Para extender la vida interna Un muchacho le fue a Cristo Que yo tengo que hacer Para ir para el reino ¿Verdad? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino uno Dios Más Si quieres entrar a la vida Guarda los mandamientos Entonces recuérdate eso Mi hermanita Cristo dijo Si tú quieres el reino de Dios Guarda los mandamientos Hay más mandamientos Pero cuando tengas chance Mi hermana léelo Chequealo Y por favor Si Dios quiere Lo puedes llamarlo Ok Gracias We used to scream Black Power While Heron was pushed But at the end of the day Nothing's in vain IUIC Has been given a vision The tents of Judah has risen Many has attempted a mission Minor murmuring omitting and missing the mark Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana Sierra León Sierra León 144,000 Boots banging Concrete crackling These are how our men repented at heart The scriptures is proof IUIC We deliver the truth Of the night Of the night Of the night Amén. Amén.